Esta mega obra permitirá optimizar la movilidad en Itagüí y también generar el fácil acceso a los municipios cercanos. La obra cuenta con 1.8 kilómetros entre vías nuevas y rehabilitadas, que consta de un puente de 260 metros con doble calzada. Este intercambio vial incluye 8.850 metros cuadrados de andenes. Es una obra de gran relevancia para la ciudad de Itagüí, una inversión superior a 92.500 millones de pesos en obra, en compra de predios, en un parque para niños, en gimnasio al aire libre, en una pista de skateboard, ciclo de infraestructura. Es decir, contempla todos los temas necesarios para tener de Itagüí una ciudad moderna. Seguimos trabajando de la mano del área metropolitana para la calidad de vida de la comunidad de Itagüí y del sur del Valle de la Urra. Por aquí pasan todas las personas que van hacia San Antonio de Prado, hacia La Estrella. Es decir, es una obra muy, muy importante para nuestra ciudad. El alcalde de Itagüí aprovechó la oportunidad para afirmar que la realización de este nuevo intercambio vial es una apuesta efectiva para eliminar los tacos que se generaban en dicho acceso, que además generan mejoras tecnológicas y efectivas. También el alcalde comentó lo feliz que se siente de poder entregar esta obra que todos los itagüiseños añoraban. Gracias.